Los mercados financieros han comenzado el 2024 con una tendencia bastante optimista, por lo menos en las bolsas a nivel mundial y especialmente en los Estados Unidos. De todo ello vamos a hablar con Manuel Pinto, analista de XTV. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un placer. Pues como estaba mencionando Manuel, venimos de un año bastante positivo, al menos en las bolsas, también en algunos tramos de la renta fija, pero ¿qué lectura cabe hacer? Porque estamos viendo como los índices están tocando máximos y parece que el optimismo no cesa. Bueno, como bien indicabas, optimismo en los mercados, optimismo en los inversores, al SP500 que es el índice de referencia a nivel mundial, índice de referencia en Estados Unidos, rompiendo los máximos históricos por trijísimo tercera vez en los últimos días en lo que llevamos de año y realmente sobre todo ha sido ligado a la tecnología y más concretamente a la inteligencia artificial y a los semiconductores que ponemos como, en primer lugar, envidia con rendimientos del 140% y que ahora mismo es prácticamente un 40% de las subidas del SP500 durante este año. La tecnología cada vez tiene más importancia en los índices. En este caso de Estados Unidos la tecnología ya es más del 30% de lo que es la totalidad del índice y por tanto esas subidas que hemos visto este año, sumado a los resultados empresariales, están generando esas grandes subidas y esa rentabilidad que estamos obteniendo desde el principio de año. ¿Qué pueden esperar los inversores para la segunda mitad del año? Porque hay bastantes frentes abiertos en el horizonte con esas elecciones de los Estados Unidos, también con el primer posible recorte de tipos por parte de la FED. ¿Pero qué veis vosotros de cara a este segundo semestre? Bueno, volatilidad. Volatilidad yo creo que es la primera palabra que se nos viene a la cabeza de cara a los próximos meses. Se ha demostrado históricamente que los meses previos a las elecciones norteamericanas aumenta la volatilidad, empieza a bajar ya posteriormente a las elecciones, es decir, a partir de diciembre. Pero también es verdad que es un año electoral y los años electorales son buenos para las bolsas, a pesar de que ya hemos visto subidas casi del 15% en el SP500. Por ejemplo, la primera quincena de julio es la segunda mejor quincena de todo el año para el SP500. Decíamos volatilidad también por la tensión geopolítica. Estamos viendo una guerra en Ucrania, un conflicto bélico también en Oriente Medio y también los resultados electorales que veremos ahora en Reino Unido y que también se han convocado recientemente en Francia. Así que, por tanto, esperamos que los índices sigan continuando la tendencia en el caso sobre todo del SP500, pero también esperamos picos importantes de volatilidad en los próximos meses. Has mencionado las elecciones de Francia y quería preguntarte precisamente por eso, porque dependiendo del resultado pueden suponer o no un riesgo para Europa. ¿Crees que hay oportunidades de inversión en Europa o ahora mismo es mejor mantenerse un poco a la espera? Bueno, seguimos confiando en algunos sectores en Europa. Es verdad que tenemos ahora el resultado electoral en Francia. Bueno, veremos evidentemente que ofrezca picos de volatilidad, sobre todo a nivel de rentabilidad de los bonos. Ya lo hemos visto en estas últimas semanas cómo ha ido incrementándose la prima de riesgo de Francia hasta superar incluso a la prima de riesgo de igualar poco a poco a España o a Italia. Pero desde luego que seguimos viendo oportunidades de inversión interesantes. Por ejemplo, en España seguimos viendo oportunidades de inversión en el sector bancario. Creemos que el entorno actual en el Banco Central Europeo nos demostró en la última reunión que las expectativas de inflación son altas, que el crecimiento también ha mejorado y que, por tanto, el entorno puede ser de tipos altos durante un mayor periodo de tiempo. Ese escenario nos dejaría, por tanto, que el margen de intereses de las entidades bancarias continúe creciendo como ha ido creciendo en los últimos meses. Así que, por ejemplo, el sector bancario español o el sector bancario europeo nos parece una buena alternativa de inversión. Luego vemos otras muchas. Por ejemplo, hemos visto las elecciones europeas que para un sector como es la energía nuclear puede ser también positivo. Hay que recordar que Europa venía marcando algunas líneas en cuanto a, por ejemplo, las emisiones cero, los vehículos eléctricos, alguna serie de medidas, sobre todo renovables o del sector de las energías limpias, que ahora mismo hemos visto como los partidos que son más favorables a la energía nuclear han tenido mejores resultados en estas últimas elecciones parlamentarias europeas. Así que, a pesar de esa inestabilidad o de la tensión geopolítica, seguimos viendo oportunidades de inversión atractivas en Europa. Quiero preguntarte precisamente por eso, por las oportunidades de inversión, ahora teniendo un poco en cuenta la totalidad de activos, teniendo en cuenta que tenemos por ahí el mercado cripto, mercado de materias primas, renta fija. ¿Dónde crees que los inversores deberían de estar posicionados ahora? ¿Dónde pueden surgir mejor esas oportunidades? Bueno, nosotros seguimos confiando mucho en el S&P 500. Creemos que se ha demostrado en la historia que el S&P 500, manteniéndolo, sobre todo a largo plazo, ofrece rentabilidades atractivas, mantiene una rentabilidad superior al 10% en los últimos 40 años anualizada y seguimos creyendo que esos resultados empresariales van a ir en línea con los que se espera y favorablemente la inteligencia artificial seguirá subiendo, los semiconductores seguirán teniendo una tendencia al alza. No nos imaginamos un mundo en el que el desarrollo tecnológico pare, en el que los móviles dejen de venderse, los automóviles dejen de desarrollarse, los electrodomésticos en general, todo lo que es relacionado a la tecnología. Así que, por tanto, vemos todavía, a pesar de esas subidas, oportunidades en tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, S&P 500, como decimos, inversión periódica, y luego a nivel sectorial hablábamos del sector bancario, por ejemplo en Europa, de la energía nuclear, el sector salud. Hemos visto ahora con Novo Nordic y Elilili, con la obesidad, diabetes, que son enfermedades que desgraciadamente irán incrementándose en los próximos años, y bueno, pues incluso en renta fija europea. Creemos que, dentro de todo el ámbito de la renta fija, la renta fija europea gubernamental es ahora mismo la que nos proporciona una mayor seguridad, dado que el crecimiento económico de Europa, que ha sido la principal sorpresa a nivel macro para nosotros de este año, podría otra vez empezar a bajar, según los datos de PMI que hemos visto las últimas semanas, y otra serie de datos macro que hemos ido analizando. Así que, por tanto, en renta variable hablamos de una serie de sectores, en renta fija, renta fija gubernamental europea. Manuel, ahora que estamos aquí dentro de la Bolsa de Madrid, ¿qué nos puedes contar del IBEX? ¿Hay oportunidades? Porque estamos viendo, como hoy tocaba ya los 11.100. ¿Qué esperar de este selectivo? Bueno, la verdad es que tenemos buenas perspectivas de cara al IBEX 35. De hecho, desde el 2022, en el que empezamos a ver las subidas de tipos de los bancos centrales, el IBEX 35, junto con el MIT italiano, han sido los dos mejores índices de Europa. Es más, incluso ha superado desde el 2022 a los famosos magníficos 7. Creemos, como decía antes, que el escenario actual en Europa es de tipos altos durante un mayor periodo de tiempo, y eso generará importantes plusvalías a los bancos. Los bancos son más del 30% del IBEX 35 en estos momentos, sumado a otra serie de gran pesos pesados, que también tenemos buenas perspectivas, pues podría sumar importantes revalorizaciones. Por ejemplo, Inditex. Inditex sigue marcando crecimientos de ventas de doble dígito, sigue potenciando toda su marca, potenciando la eficiencia operativa de la compañía, los resultados de flujo de caja, la deuda, nos siguen pareciendo atractivos. Y además, vemos también, por ejemplo, el sector turismo. El sector turismo, que también es casi el 15% del IBEX 35, sigue marcando nuevos hitos históricos, ha superado ya los datos del 2019. Compañías como Aerolíneas, como IAG, que podrían volver al dividendo, podrían también ofrecer nuevas alternativas e ideas de inversión. Aena, Amadeus, también de desarrollo tecnológico, nos gusta. Así que, bueno, vemos cómo hay todavía oportunidades de inversión, a pesar de que las utilities, que es un componente importante dentro del selectivo, pues en ese escenario de tipos altos todavía podría sufrir un poquito más, aunque ya hemos visto un primer recorte y, por tanto, pues esperamos que no lo haga tan mal como lo ha hecho en los últimos meses. Y por último, Manuel, quiero preguntarte por uno de los activos de los que más se está hablando estos últimos meses, como es el Bitcoin. Después de la aprobación de esos ETFs en enero, ahora también van a llegar los de Ethereum. ¿Qué visión tenéis acerca del mercado cripto y de Bitcoin en particular? Bueno, pues como bien indicabas, al final una serie de eventos históricos, las criptomonedas siguen marcando hitos históricos, hemos visto la aprobación de diferentes ETFs en enero por parte de la SEC, eso aumenta el interés institucional de los inversores institucionales, de los inversores retails, porque al final da un marco jurídico más propicio para que podamos tener una mayor confianza en la inversión en Bitcoin o en criptomonedas. Y bueno, pues se ha visto que estos ETFs han incrementado muchísimo su exposición y su inversión de cara a los activos bajo gestión de las últimas semanas. Hemos visto el halving, también esa reducción a la mitad de la recompensa de los mineros, que no suele tener tan buen rendimiento en el primer o tercer mes después de producirse, sino es al año, cuando los 12 meses siguientes, cuando empieza a tener mayor revalorización. Y bueno, pues estamos viendo descorrelación ahora con los índices, lo cual incorporar parte de nuestra cartera en estos productos puede potenciar esa diversificación de nuestras carteras. O sea que realmente vemos que tiene todo el sentido mantener ahora mismo parte de nuestra cartera en estos productos y además ahora, con esa aprobación de Ethereum, también incorporarlo como parte de nuestra cartera. Incluso ya empieza a hablarse de Solana en los próximos meses, o sea que nos parece atractivo y creemos que va a tener todavía recorrido. Pues muchísimas gracias Manuel. Muchas gracias a vosotros.